La invitación es para que bailes sabroso, esta noche, el baile es gratis para todos ustedes, vamos a bailar sabroso, rico, sabrosito y sabroso, un ánimo. Domingo Padre Jacinto, soy Nátre. ¡Vámonos, barrito! ¡Y vamos a bailar simple! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vámonos, barrito! A ver, un pico en el piso y en el zapato se me pego. ¡Vámonos, barrito! ¡Vámonos, barrito! Y se lucirme bailando y el paso no me salió. ¡Vámonos, barrito! ¡Vámonos, barrito! Y se lucirme bailando y el paso no me salió. ¡Vámonos, barrito! ¡Vámonos, barrito! ¡Sabrosito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, barrito! ¡Vámonos, barrito! ¡Vámonos, barrito! Y se lucirme bailando y el paso no me salió. ¡Vámonos, barrito! ¡Vámonos, barrito! ¡Y otra vez! ¡Vámonos, barrito! ¡Vámonos, barrito! El ciclo se me pegó, el ciclo se me pegó Quise luz y me bailando y el paso no me salió El ciclo se me pegó, el ciclo se me pegó Quise luz y me bailando y el paso no me salió ¡Move la cabeza! ¡Move la cabeza! ¡Move los abrazos! ¡Move los abrazos! Y en el ballet, el ciclo se me pegó ¡Move los abrazos! ¡Move los abrazos! ¡Rico, rico, rico! ¡Move la cabeza! ¡Eso! Y a mi lado izquierdo, la chiquitita ¡Ella es Melody! ¡Move los abrazos! 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 El cigre se me pegó, el cigre se me pegó Y se luciré bailando y el vaso no me salió El cigre se me pegó, el cigre se me pegó Y se luciré bailando y el vaso no me salió El cigre se me pegó, el cigre se me pegó El cigre se me pegó, el cigre se me pegó ¡Y aquí está! ¡Cupa esa brancita! ¡Y ahora todos juntos en la pista! ¡Vamos a bailar de regreso! ¡Vámonos bailando! ¡Bueno! Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me mando loco Dicen que me mando, dicen que era loco La gente me dicen que ella me patita el mundo ¡Ven lo que tenés y el traviso es feliz! Me alegro y goza el ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me volví así Sabor de mi tierra, el tierra donde yo nací ¡Ven lo que tenés y el traviso es feliz! Me alegro y goza el ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me volví así Sabones mineras, negras donde yo nací ¡Eso! ¡Ven lo chuta, saboncita! ¡Bueno! ¡Siento que me queda! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Para que lo baile sabrosito! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco dicen que me mando loco Dicen que me vendo, dicen que me loco La gente me dice que ella me patita el mundo ¡Ven lo que tenés y el traviso es feliz! ¡Bailen cantigosa al ritmo de mi violín! El ritmo sabroso es el que me volví así Sabor de mi tierra, el tierra donde yo nací ¡Ven lo que tenés y el traviso es feliz! ¡Bailen cantigosa al ritmo de mi violín! El ritmo sabroso es el que me volví así Sabor de mi tierra, el tierra donde yo nací ¡Ven lo bailando! ¡Bueno sabroso! ¡A ritmo de mi violín todo mundo venga! ¡Eso! ¡A brosito! ¡Combia! ¡Bueno! ¡Siento que me seco! ¡A brosito! ¡Eso la cantos a brosito para bailar eso! ¡A brosito! ¡Saludos ya para promociones cruceso! ¡A brosito! ¡A brosito! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A brosito! El pulo saboncito De Fren, el travieso de la cumbia ¡Bueno! ¡Puede lo goce el señor presidente Inocente, se nos lo reales eso! ¡Puede lo goce el señor presidente, se nos lo reales eso! ¡Puede lo goce el señor presidente, se nos lo reales eso! ¡Adiós!